Bueno, Marisol, por darte el tiempo de compartir con nosotros, yo creo que más o menos tienes, no sé, algunos dos, tres años, yo creo ya en Oriflame, y me ha tocado ir viendo tu crecimiento en las redes sociales, ahorita tú nos cuentas un poquito, yo te empecé a ver a partir un poquito más enfocada desde la cuestión de la pandemia, y dando tus consejos y tips, fue como has logrado crear esta gran comunidad. A mí me encanta, y aparte que es una comunidad muy bonita, porque yo siempre leo los comentarios, pues ya me encanta el chisme, y veo los comentarios que te ponen, toda la gente te ama, te quiere. Estás igual que mis hermanas. Sí, me encanta, me encanta leerlos, para que veas que es verdad, o sea, me encanta cómo te ponen todos los comentarios, porque vaya, todo lo que haces, lo haces de una, de todo lo que explican, súper, súper padre, y la gente puede percibir, que eres una persona muy noble, así que somos muy afortunados, de verdad, de poder contar contigo, y de que el día de hoy, pues nos dediques un ratito de tu tiempo para mostrarnos tus, para enseñarnos todos tus trucos que tienes, verdad, y aquí listas para aprenderte. Es súper importante, como le decía a Marisol hace rato también, la cuestión de ahorita, ya tener nuestra piel hidratada, preparada, a veces un error que siempre me dicen, ay, es que el maquillaje no me dura, el maquillaje se me chupa, y la mayoría de las veces es porque no tenemos la piel preparada e hidratada, entonces yo creo que ese sería el primer paso, ¿no Marisol? Sí, así es, este, bueno, rápidamente, pues muy, muy contenta de, de pertenecer a la familia Oriflame, yo creo que ya tengo más de tres años, cuatro, no sé cuántos grandes, así un montón, y este, y a partir de, de ese entonces, me, me, me encantan los productos, yo soy chica Oriflame, aunque siempre me gusta estar probando de todo, o sea, yo pruebo de todo, y, y es, aunque Oriflame es una de mis marcas principales, pues uso de todo, y, y bueno, pues, muy, muy bonita comunidad que estamos creando, gracias a Dios, todo es perfecto, y, y, y se, se acercan las personas con las que voy vibrando, vibramos, eh, muy similar, entonces, por eso estamos aquí, muy agradecida con todos, con todos, y con todo mi cariño, yo les comparto lo que sé, les digo que yo no soy una profesional, he estado aprendiendo a lo largo de los años, eh, ya llevo diez años en el maquillaje, desde que inicié, y ahorita estoy iniciando un diplomado de, de maquillaje, porque quiero ser, pues, profesional, digámoslo así, porque ahorita todo es muy intuitivo, y lo que veo en YouTube, lo que voy recreando, se los voy compartiendo con todo mi cariño, y, y bueno, pues aquí, aquí estamos, vamos a hacer algo súper sencillo, para, para no tardarnos tanto, yo sé que todas trabajan, o muchas trabajamos, eh, entonces, voy a hacer algo muy sencillo que siempre hago para un maquillaje casual, de diario, de, de día, eh, y que les iba a decir, lo importante, primordial, para empezar, les comento que sí, la preparación de la piel, es lo más importante, o el paso número uno, que debemos tener, no sé si todas, ya tengan su piel preparada, con, su suerito, su crema, porque una cosa es la hidratación, y otra cosa es la humectación, o sea, estoy aprendiendo bastante, ya está, ya está, este, la hidratación, hagan de cuenta que es, son los sueros, lo, con lo primero que empezamos, con una brumita, o algo, ahí es que no me veo, este, con una bruma, eh, se, primero se, después de que se bañan, se, se hidratan con la bruma, después se aplican su suero, después se aplican, lo que tengan de sueros, ya sea, yo ahorita no tengo nada de Oriflame, una disculpita, porque todas mis cremas ya me las acabé, o sea, yo me he acabado muchísimas cremas, eh, y, y pues ahorita tengo de lo que me han enviado de, de, de PR de otras marcas, y, y no me, no me, no me he comprado, pero sí, siempre me compro todos los sets de cremas, y ya me los he acabado todos. Pero bueno, primero inician con hidratar sus sueros, luego sus cremas, y su protector solar, eso es basiquísimo, el protector solar es muy importante. También me he acabado mil botes. ¿La bruma va antes que la crema? O sea, todo va antes que, o sea, la bruma es lo primero, pues. Lo líquido, siempre lo líquido es lo primero, lo más líquido. Primero la, la bruma. Ok. Después, sus sueros, así como vienen en sus sets, sus sueros, bueno, primero se limpian la cara, ¿verdad? Se lavan con el, con el gel de. Yo pensaba que la bruma era como que al final nada más para el splash, así como que. Bueno, es que ese es el fijador de maquillaje. No, 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 sí, no, no, no. Este no es fijador de maquillaje. No, no, ok, va. Ese es muy, ok. Tengo entendido. Yo no me ponía protector solar porque la de día trae y el maquillaje, ¿no? Como quieras es importante ponernos el bloqueador, ¿verdad? Siempre. O sea, después de la crema, siempre es el protector solar. Siempre. Este es el fijador de maquillaje que yo tengo, de Oriflame. Este, entonces primero es la bruma, después el suerito, el que viene en sus kits, después la crema de día y después su bloqueador solo, ok, su pantalla sola. Aquí dice que la prebase, ¿en qué momento? Todavía no llegamos ahí porque esa es cuestión de maquillaje. No, ya después de que se ponen, es que siempre hay tiempos, o sea, hagan de cuenta que se ponen la bruma y luego cuando tienen el rostro húmedo de la bruma, se ponen su suerito y dejan que se impregne. Y luego su crema, dejan que se impregne unos cinco minutitos, es lo ideal, o diez minutos. Después de eso, se ponen el protector solar y dejan que se impregne unos diez minutos, quince minutos. Y ya que terminen ese proceso, después de que ya se aplicaron el protector solar, vamos a empezar. Ahora sí. Espérame tantito, déjame checar mi aire acondicionado. Sí, para no andar sudando el maquillaje. Entonces ya tip número uno aprendido que no sabía es la bruma. Antes, es que yo la tengo ahí, en realidad, pues como que, ¿en qué momento me la pongo? Decía yo. Ahí tengo esa precisamente de The One. Digo, perdón, de The One. Sí, The One. Lo último que nos vamos a poner en cuestión de reparar nuestro rostro es el protector solar, ¿verdad? El protector. Ok. Así es. Ya después de que se aplicaron todo, de que ya prepararon su piel, ese es preparar su piel antes de todo lo que es el maquillaje, la base de maquillaje y demás. Ya que ya pasó todo ese proceso, yo lo que hago es usar ya sea esta que amo, la amo, 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 o esta The One. Esa me encantó también. Me encantó porque ambas tienen un brillito. Pueden usar la que ustedes quieran, pero me encantó. Este, pues, es como un primer. Los dos son primers, pero también es un suero. Entonces, igual, váyansela aplicando, la que ustedes tengan, ya sea esta o esta. Ok. Ajá. Entonces, nos la aplicamos en todo el rostro. Porque esta, al menos las personas que tienen el rostro o la piel muy seca, esto les da un brillo, un glow muy bonito después de que se aplican la base y todo. Ajá. A mí me encanta. Y luego me dicen, qué bonita piel tienes, qué bonito cutis. Y bueno, pues la verdad sí me lo cuido mucho. Pero, con todo el proceso este, este, pues te le da como que una jugosidad a tu piel muy, muy bonita. Bueno, ok. Ya nos lo aplicamos. Les digo que yo ya tenía acá todo preparado y ya tuve que mover todo otra vez. Yo también tengo el otro, el make-up primer, este, el negrito. Es igual, también puede ser, ¿verdad? También. Sí, el primer que ustedes quieran, que tengan a la mano. Si es de otra marca, pues no, no lo muestren, ¿ok? No, nos vamos a sacarle la sala. Expulsada. Expulsada. No quiero. Oigan, yo lo que uso también, déjenme decirle uno, uno de mis tips, porque yo tengo la piel súper seca. Este, es que me pongo este bálsamo de, este, el Tender Care, me encanta. Y me lo pongo aquí, en el área de la ojera, para darle una extra, extra hidratación. Entonces me lo voy a poner. Por si lo quieren, lo tienen, si lo tienen y si se lo quieren poner. No es necesario para las personas que tienen piel grasa. Pues, si no es necesario, no se lo pongan. Porque, pues, aquí ya vemos de todo tipo de piel, ¿no? Y claro que es, en su preparación de piel, pues van a usar las, las cremas correspondientes a su tipo de piel. Claro. Ok, bueno, ahora vamos con, después de que ya aplicamos el primer, vamos a poner, yo amo y amo mi liquid seal foundation. La amo, no sé qué, qué tipo de, ándale, muy bien, qué tipo de base tengan. Yo tengo el de, puede ser cualquiera. O sea, cualquiera. También, Jordani Gold, también. Ok, esta yo la amo. No sé cuántos botes me he acabado. O sea, yo siempre, y a la que recomiendan, mira, si ya está vacío. Este es un Amber y este es un Natural Beige. Y ahí tengo yo. De repente se nos asustan porque dicen, ay, viene súper líquido. O sea, no sabes, está hermoso. O sea, de repente. No, 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 es que es una, pues es, es como feda. O sea, es. Es lo que te queda así. Exacto. Total. Y sí, y sí tengo otras muy similares. Es que, es que yo busco como mi tipo de piel es seca, tirándole a seca, pues siempre busco los tipos sueros. Y esta. No, 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 no. Bueno, yo creo que está dentro de mis top cinco. Sí. O top tres, más bien dicho. Total. Y yo me la aplico así, el goterito. Muy bien. Tienes que usar la Zule porque es una maravilla. Zule dice que no la he usado. La de gotero, yo creo que va de las mejores. Para mí es la número uno, para mí. Pero pues ahí tienen. Ay, me van a exponiendo quién está usando One, quién está usando cuál. Vayan ustedes aquí. Déjame usar la brocha, nunca uso la brocha. ¿Pueden usar la esponja? Que esta está maravillosa también de Oriflame. Es la de carbón, creo. Para que venía en un huevito. Ajá. O no venía en un huevito. No, sí creo que venía en un huevito rosado. El mechina que embarra. La están usando. La que venía aquí en este. Está bien padre. Yo, usualmente, uso brocha para aplicarme la base. Y para aplicarme el corrector, uso la esponjita. Ok. Entonces, ya no las aplicamos. Otro tip bien importante es que, si no saben qué tipo de base, qué color de base les queda, siempre tienen que checar, lo tienen que checar en el cuello, no en la cara. De hecho, esta parte es la que les corresponde a su tono de base. Porque normalmente, pues, se empareja todo al cuello. Si traemos un vestido escotado o algo, y si traemos el rostro muy oscuro, pues vamos a tener que poner base en toda esta parte o todo el escote. Entonces, idealmente es el tono que tengamos aquí. Ok. En el cuello o acá. Ok. Me preguntan que si el maquillaje embarra se puede extender con una brocha o con los dedos. El de embarra que ya es que está un poquito más espesito. Yo lo hago con brocha. Con brocha. Y lo tengo también. Este, si me lo aplico, me lo aplico directo y luego ya me lo, con la brocha lo, lo distribuyo en la cara. Ok. Bueno, una vez que ya aplicamos el maravilloso corrector. Me voy a aplicar. Ah, ok. Si tenemos el, el, mucha ojera. ¿Dónde quedó aquí? También tengo este. Ok. Y para neutralizar la ojera, se utiliza el tono salmón, que es este. Ok. Un salmoncito. Y nada más se lo van a aplicar en el área donde esté más, la ojera más marcada. O sea, normalmente es aquí. Ok. Poquito, poquito. Porque luego le estamos, este como es muy denso, este le estamos agregando más producto y la idea no es agregar tanto producto. Sobre todo a las personas que ya tenemos líneas de expresión marcadas. Yo tengo el de Jordani Gold. El tubito de Jordani Gold. ¿Este o cuál? Sí, ese. Ah, es que se lo voy a poner después. Ah, ok. Es ese y luego el otro. Ok, perfecto. Ese no haces como para emparejar el color o como para... Ese es para neutralizar la ojera. La ojera. Si tenemos ojera muy marcada, la vamos a agregar en esta parte. Solamente en donde esté marcada la ojera, no en toda la ojera. Muy bien. Entonces me espero. Exacto. Espérate tantito. Y si le sobró, si le sobró algún producto, se lo ponen acá arriba. Porque también hay que darle, unificar el tono del párpado. Ya sea con un corrector o con un primer. Pero pues ahorita como me sobró mucho producto, es que este producto sí dura, sí, este, protege, o sea, abarca mucho. Cubre mucho, sí. Cubre mucho, es muy, es, tiene mucho producto. Y ahí el verde es para imperfecciones, ¿y el otro? El morado, es que depende del, depende del tono de la imperfección. Si es roja, si es morada, si es... Me da maquillar ella y luego tú. Ahí, ahí es donde eres. Ok. Exacto. Pero ahorita lo que he estado aprendiendo dentro del, de mi curso, de mi diplomado, es que idealmente es con un tono salmón todo. O sea, no se compliquen. Con el tono salmón, se ponen en los puntos donde tienen rojeces y luego ya la base de maquillaje cubre. Ok. Este, bueno, ok. Ahora vamos a, con este que también me encantó. Les voy a ser sincera. Les voy a ser sincera. Ok. A mí los, los correctores de Oriflame no me gustan. No me gustan, no me ha gustado casi ninguno. Excepto, ese que acabo de usar, que aquí lo tenía, ya no sé dónde lo tengo. Ese de... ¿La ruedita? De neutralizador. Ajá. Aquí está, míralo. Frente. Este, y este me encantó. O sea, me gustó mucho. Porque tiene, es un suero. Ajá. De ahí en fuera ninguno me gusta. Para serles sincera, ¿verdad? Ya saben, Chico, no le fallen con este. Sí. Esto sí, sí, sí me gustó mucho. Y lo vamos a aplicar en esta parte. Y en esta parte. Ajá. Ok. Así. Ajá. Hacia abajo. Ok. Como haciendo un tipo triangulito, pero no lo, no lo completen. Porque ahorita lo vamos a completar con, con la, con la esponjita. Y también pónganse acá arriba, en el párpado. Ok. Para unificar también el tono del párpado, aunque ya se pusieron otro. Y otro tip que les voy a decir es, con esta esponja o con una esponja, van a aplicar fijador de maquillaje en lugar de agua. Porque las esponjas se recomiendan usarse húmedas. Ok. Entonces, úsenlo, humedézcanlo con el fijador de maquillaje. Ok. Y la van a medio secar con una toallita. Ok. Para quitarle el exceso de, de, pues, de líquido. Ajá. Que quede húmeda. La, la secan un poquito. Y luego ya, eso está bien padre porque tiene diferentes cortes que te ayudan. Y se van esparciendo el corrector que se aplicaron por la zona del ojo, haciendo un triángulo. Un triángulo. Ok. Y también en la parte de la, del párpado móvil. Todo el párpado. Hasta abajito de la ceja. ¿Sería lo mismo con las brochas o no? O sea, que no tenga la, la, la... Si no tiene la, la, la esponjita con alguna brocha, con la que sea, puede ser... Hacemos la... Ajá. O los dedos. O puede ser con el dedo también. Ok. Así. Con este, con este dedo que es el que tiene menos fuerza. Ok. Y se lo van, este... Pues, colocando. Ok. O puede ser una brochita también. La que ustedes tengan. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Con la esponjón. Todas, todas muy aplicadas. Ahorita, mirá chicas, ¿cómo van? Todas muy guapas. Las veo aquí, muy aplicadas. Las estoy viendo, las estoy viendo. ¿Cuántas somos? Somos un montón. 63 ya, chicas guapas. Vamos a tener que inventar a ver a dónde nos vamos, porque pues ya vamos a andar arreglados. Sí, de perdido a la chivilla, ya saben. A la chivilla, al soriano, a algún lado. Sí, así es. Bueno, y con, con esta técnica de que le ponen el fijador de maquillaje a la esponjita y se lo, y se lo aplican con esto, con eso, supuestamente no se hacen grietas. Para las jovencitas, pues esto no les va a suceder, ¿verdad? Pero a las personas que ya tenemos líneas de expresión, pues sí, sí nos apoya bastante. Perfecto. Y ya no, este, ya no se fije en el maquillaje con este polvo, con un polvo suelte, que yo tengo este, que está muy padre, que ya me ando acabando. Ajá. Después de que ustedes se aplican el corrector y la base, lo ideal es sellarse con polvo, ¿ok? Y. ¿Ok? Yo lo sello con este tipo de brocha, que es la más grande, que es la brocha para, para polvo. Precisamente para polvo suelto. Tomo tantito y me lo aplico en todo el rostro, excepto en el área del, de la ojera. ¿En este caso podría ser el polvo compacto también o no? También, también. En este paso es cualquiera de los dos, ok. Así es. Ok. Lo que pasa es que el polvo compacto ya tiene color. Creo que sí tiene, hay algunos que tienen color, ¿no? Ajá, sí, 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 hay unos más light y así, ajá, sí, sí, sí. Ajá, este es polvo translúcido, ya no le añade color a la base que nos aplicamos. Pero, de igual si tienen el compacto, pues, usarlo con moderación, nada más para darle una capita de, de sellado. Good. Ok, no, si tengo todo de reflame, una chula. Una chula. Oye, Ana, ya te, tienes que abrir tu canal de YouTube ahora. Ya lo tengo. Ah, ya, ah, me falta seguirte ahí. Ya lo tengo, estoy iniciándolo, nada más que sí me lleva un poquito más de tiempo porque los videos son más largos y me tengo que, que este, pues que me lleva mucho tiempo la edición. Y eso es lo que. Ya sé. Ok, bueno, y luego vamos a hacernos las cejas. Ok. Y nos la vamos a hacer con, yo tenía mi lápiz de cejas aquí. Este también es un, es un cepillito de, de la marca de One. Ajá, sí, sí, sí. Y pueden usar el lápiz, pueden usar lápiz o pueden usar las sombras. Aquí está. El que ustedes. El que ustedes elijan. A mí me gusta mucho este lápizito. Aquí tengo yo también ese, ese lápizito, sí. Me encanta. Me encanta. Me encanta, me encanta. Este, pero voy a usar, voy a usar, este, estas de polvo. Toman, pues yo tomo siempre primero esta, que es como que es una, un tono frío, tonalidad frío. Y creo que la otra es, la, la última es, sí, es otro tono, ¿no? Yo siempre uso esa. Normalmente primero en la, esta parte de la ceja, en la primera parte es la, la, la sombra más clara. Y conforme va terminando la ceja, en la cauda de la ceja. O sea, ya sé bastante. En la cauda de la ceja se pone, se pone más oscuro. Pero voy a iniciar con esta. Dice, y Magda pregunta, cuando el ojo tiene mucha bolsa. Sería lo mismo el corrector beige, el, el que te pusiste ahorita. El marrón. Sí, igual. El marrón. Ajá. Ok. Ay, se nos fue la tiche. Se nos fue, me, nos dejó aquí con la ceja. Desconectó, ¿verdad? No la veo. Nos dejó con la ceja a la mitad. Sí, como que de repente, como que vi como que se le trabó. Déjame, le digo que se desconectó. Bueno, este, a ver, este, ¿cómo van? ¿Cómo van? Me da chance, me da chance para que pueda yo. Yo feliz porque estoy usando todo lo que tengo. Muy bien. Ahí viene Marisol, ahí viene Marisol ya. Espérame. ¿Cómo van, Lili? Allá, ¿cómo van, cómo van? Ahí está. Me entró una llamada, me entró una llamada y se cortó. Ya está, teacher. Dije, nos dejó con la ceja medias. No, no. Si me vuelvo a desconectar, me vuelvo a conectar. No se preocupe. Ok, ok. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con, proseguir con la ceja. Ok. Y pues le van dando forma a su ceja. Que aquí se los voy a explicar muy rápido porque pues tenemos poco tiempo. Y le van dando la formita a su ceja. Normalmente primero es, se levantan la ceja con el cepillito. Ok. Y después con el otro lado o con esta brochita angular, le dan forma por debajo de la ceja. Siguiendo su ceja, le dan forma. Y luego peinan la ceja hacia abajo. Y pintan donde empieza el vellito de su ceja, hacia abajo, vayan. Y la van rellenando. Y luego lo vuelven a cepillar hasta que el polvito casi no se vea, sea imperceptible. Y ya le den ahí tono a la ceja. O sea, la ceja es bien importante. Oye, ¿cómo cambias con la ceja, no? Sí, súper importante. Ponte ceja y rímel y ya estás. Exacto, ¿no? Con cualquier cosita ya uno se ve muy bien. Ya está muy bien. Empezándole a dar color al rostro. Yo a veces maquillo a amigas que no se maquilla nada y les empiezo a poner nada, o sea, rubor y bronceador y cosas de esas. Y le digo, si vieras qué bonita te ves y todavía no te pongo sombras ni nada. Y a veces, pues, menos es más también. Exacto. Menos es más. Con que les demos un acentito de color al maquillaje, ya sea con un delineador. Porque tengo guayabas. Delineador o algo, alguien tiene prendido su micrófono. Sí, ahí sí nos ayudan con los audios, sí. Bueno, ya que le dieron marco a sus ojos con el delineador, este, con su ceja, el otro producto que a mí me gusta mucho, que también puede ser, o sombra. Yo a veces, cuando tengo mucha prisa, uso este, que es el de, es el, pues, para las cejas, que tiene tono. El cepillito de las cejas, sí, sí, sí. Exacto. Y con esto la fijo, o, que si ando muy a la carrera, nada más uso este y me le doy color ahí a la ceja. Ok. Aquí unas dicen que no tienen todo, y este, hay que aprovechar ahorita, voy a checar que vienen ofertas, chicas, porque dice que todo el catálogo está al 50. Pues, bueno, pues, hay que aprovechar, las brochas de entrada en oferta, todas, por si no te hace falta alguna. Sí, si no, de poquito en poquito, si no tienen todo ahorita, van comprando gradualmente, porque, pues, sí, la inversión de repente, este. Fíjate que viene un, un, ¿qué es esto nuevo? Y aquí viene aquí, ni lo había visto, ¿qué dice? ¿Cómo se llama? Crema correctora CC en gel FPS. Ah, mira, es como se vea como corrector, es un nuevo también. Es una CC cream, es también, este, es como base de maquillaje, pero también así de que no te quieres maquillar tanto y te aplicas eso en lugar de la base. Y ya, y tiene protección solar. Ahora, creo que sí, pero esa es nueva, ¿no? Viene en el próximo. Sí, es que estoy viendo para decirles cuáles, que pueden pedir que está en oferta, y ese viene ahorita la CC cream de Jordán y Go en oferta, pero con textura, pero con textura en gel, entonces va a estar interesante. Ah, esa la voy a pedir, fíjate. La voy a pedir, tiene ese. No, no la tengo. Y acabado mate, perlas de brillo dorado, ya sabes, para andar brillosas. Ah, esas las amo, aquí las tengo, esas me encantan. Este, maquillaje, viene también en oferta, corrector, corrector en barra. Los polvos translúcidos, que dices tú, me los voy a pedir, vienen en oferta también. El cepillito de la ceja, viene en oferta también. Es buen catálogo para pedir. O sea, todo tengo. Es buen catálogo para pedir color, chicas. Así es. Bueno, y luego, ya que terminamos, o sea, ya terminamos la base de maquillaje con, con este, con la base del maquillaje, el corrector, ya nos hicimos la ceja. Yo normalmente, esto no es de Oriflame, porque creo que, bueno, ok, no me voy a ir con cosas que no sean de Oriflame. Este, ya con el cepillito de, de la ceja, bueno, pues ahí se la fijan, o se la pintan, o nada más usan ese, o los dos, como ustedes gusten. El maquillaje es, el maquillaje es muy, muy flexible. Pueden usar una cosa a otra, sustituirla con, con muchas cosas. Por ejemplo, voy a usar, que ya la traigo bien fregada, porque esta me la llevo a viajes. Ya se rompió. Pero las angular, normalmente las uso para blush. Entonces, vamos a usar esta, vamos a tomar, esta la vamos a usar para contornear, o broncear, y también la vamos a usar como sombra de ojos. Pero primero, vamos a hacer el, el contorno con esto. Y vamos a empezar. Las personas mayores, lo que queremos es hacer un lifting en el rostro, y normalmente se dice que el contorno va de esta parte a esta parte hasta acá. No pasa, no sobrepasando el iris del ojo. Sí, las personas que son jóvenes, este, o que tienen un rostro un poquito más redondo, lo pueden hacer de aquí para acá, en un triángulo. Lo voy a hacer de, lo voy a hacer de este lado, lo voy a hacer de las dos maneras. Ok. Ok, de aquí para acá, hasta aquí. Para que vean. Es el café, vamos a usar el café. Es el café, así es, este. Aquí. Doy toquecitos y luego difumino. Ok. Ok. Esta es una forma, porque aquí estamos alargando más el rostro, lo estamos haciendo más delgado. Pero las personas que ya tenemos cierta edad y queremos levantar el rostro, vamos a ponerlo, colocarlo de aquí para arriba. Ok. Este es aquí, en esta parte del oído, hasta acá. Y de aquí para arriba. Entonces, de aquí, no tan arriba, ¿verdad? Nada más, en esta parte. Ok. Sí, y sí se ve la diferencia. Ahora sí es un pedacito chiquito nada más. Así es. Más corto el área que vamos a ver. Que no llegue a la 100. Ok. Que no llegue a la 100. Ok. Y miren, sí se ve la diferencia. Aquí está. Yo también lo estoy diciendo. Y luego de aquí para arriba, también. Se ve, o sea, sí se ve. Ya ustedes elijan la forma en que lo quieran usar. O pueden usarlo un día así para ver cómo se ven y el otro día así. Ok. Yo después de broncea, ah, permítanme. Y también lo vamos a colocar en esta parte, el bronceador, el mismo bronceador. Esto permite o simula como si el sol, por eso es el bronceador, el sol te quema y te quema en estas partes del rostro. También le estamos dando dimensión al rostro. Y en esta parte lo colocamos para adelgazar si tenemos un poco de papada, ¿verdad? Lo vamos a disimular en esta parte y estamos afilando más. Más la carita. Abajo, ¿verdad? En el área de la papada, todo lo que es la mandíbula, hasta acá. Ya. Me encanta cómo se ve. Y con una brochita. Esta es otra de Oriflame. Vamos a tomar. Y vamos a afilar la nariz. De esta manera vamos a empezar un poquito abajo de las cabezas de la ceja. Y vamos a delinear lo que es la nariz para afilarla. Si ya la tienen muy afilada, no es necesario. ¿Perdón? La brocha, la que tiene es plana. Es planita, sí. Y es planita. Sí. Entonces afilamos la nariz. Esa es la manera más rápida de hacer una cirugía de nariz. En realidad, pues no lo necesitamos porque el maquillaje lo resuelve todo. Trucasos. Y miren qué chulada, ¿no? Bien bonito. Y luego ya, si ven que le pusieron demasiado, pues con los dedos le van quitando un poco de producto. Perfecto. Ok. Entonces ya tenemos pómulo, frente, papada y nariz. Y ya le estamos dando más dimensión al rostro. Fíjense que no les dije que cuando me pasé ese pequeño paso, perdón. Este, cuando se aplica en el corrector, el área de aplicarlo es, claro, lo más importante aquí. Hacer un error. Aquí también. Ok. Ahí también. En la nariz. O sea, me pasé bastante. Qué bárbaro. Qué mala maestra. Una disculpa. Es el nervio. 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 En la nariz. Sí. Y en el mentón. No lo ponemos. Pónganselo de una vez. Aunque ya le pusieron polvo y demás. Es antes del polvo. No, qué vergüenza. No me van a volver a contratar. Como que, como que, como que, contratadísima. Aquí está. Vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo, ¿eh? Son pasos que... Además le ponemos tantito polvo arriba y ya. Se acabó. No pasa nada. Exacto. Entonces, hagan de cuenta que ya tienen iluminación aquí. En esta parte. En la nariz. Y en el mentón. Son eso. Pasos son bien importantes. Correct. Y luego ya se vuelven a repasar el polvo y todo. Ajá. No pasa nada. Lo padre del maquillaje es que se puede borrar. Es correcto. Se quita y se pone. Y al día siguiente ya lo haces bien. Practicando. Así es. Bueno, ok. Ya después de que corregimos todo. Voy a usar este. O el iluminador que ustedes tengan. Yo siempre. Estos son los pasos que uso. Normalmente siempre se ponen primero el blush. Y después el iluminador. A mí me gusta poner primero el iluminador. Y después el blush. Porque siento que cuando ya agrego el este. Lo pongo. Se integra súper bien con el iluminador. Y no se ve tan blanco. Entonces, yo lo hago así. Pero lo pueden hacer. Como ustedes. Yo soy de las que hago primero el rubro. Y luego el iluminador. Pero vamos a hacerlo como tú dices. Para ver la diferencia. Sí, sí. Sí, háganlo diferente. Y luego ya. Como ustedes. No quiere decir que esté mal. Este. Es como les funciona a cada quien. Y lo vamos a aplicar. Arriba de donde nos aplicamos el bronceador. Ok. En esta parte. Arriba del bronceador. El iluminador. Y en esta otra parte. Que la hicimos un poquito más abajo. Igual. Y lo aplicamos en la punta de la nariz. Y en esta parte. Donde hace una hendidura. La nariz. Donde está el perfil. En esta parte. Aquí. Y lo pongo en el. En esta parte del labio. En el arco de cupido. Así se llama. Y aquí. Yo siempre lo pongo aquí. Y acá. Ya. Ya. Me son muy guapas. Ya. Qué bárbaras. Sí. No. Ya con esto. Un poquito. Cállate. Imagínate. Cambiando ya. Qué bárbaras. Y luego. Me pongo el rubor. Ahora sí. Ahora les voy a decir cómo me lo pongo. En los dos diferentes. Lados. En el lado. Donde. Queremos afilar más. Afilar más el rostro. Lo pongo en esta parte. Tampoco es. Es hasta el iris. Del ojo. No es hasta acá. Aunque ya hay tendencias. En que te lo puedes poner todo. Aquí. Para parecer como si estuvieras. Recién llegada de. De la playa. De la playa. También. También es. Este. Es una tendencia. Este. Pero yo lo. Lo voy a poner. Hasta donde llegue el iris. Aquí. Como el bronceador. No. Ajá. Exacto. Y llevarlo. Hasta el crecimiento del cabello. Sí. Abajo de la ojera. Ok. Abajo de la ojera. Arriba del iluminador. Y ya como quiera. Ya se integró el iluminador. Con el rubor. Ya estamos brillando. Tenemos un glow. Muy bonito. Aparte que ya nos pusimos el primer. Que también brilla. Y demás. Claro. Yo pensé que se borraba el iluminador. Si me ponía arriba el rubor. Pero veo que no. 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 Se integra muy bien. Exactamente. Muy bien. Se integra súper padre. Buen truco. Ya. Ok. Y luego. Bueno. Ese es un lado. ¿No? Que queremos afilar. El lado que queremos levantar. Queremos hacer lifting. Lo vamos a colocar. Sobre el bronceador. Y arriba del iluminador. Pero. Comiéndonos un poquito de la. De la ojera. O sea. Aplicándolo acá. Abajo de la ojera. Más arriba. Entonces. Ajá. Sobre la ojera. Sí. Pero no toda la ojera. Nada más el exterior. El más el exterior. Ajá. El piquito nomás. Exacto. Y subirlo un poquito aquí a la cien. All right. Sí se ve diferente. Yo me estoy haciendo los dos. Al cabo. No hay nadie. Nadie me ve. Servando no está. No voy a andar con. Yo una vez hice así el. El maquillaje. En un. Este. En historias. Y así anduve en todo el día. ¿Verdad? La gente ni cuenta se da. Pero. Y andaba con un lado del levantado. Y con el otro lado así. Y así voy a andar hoy. Y así vamos a andar hoy. Claro que sí. Para aprender. No, no es cierto. Me voy a corregir. Porque sí voy a hacer algo. Bueno. Este. Voy a usar estas perlitas. Ajá. ¿Cuáles son estas? A ver si todavía se le ven. El nombre. Es que esas te duran toda la vida. Son las natural peach. Natural peach. ¿Cuál le hicieron ustedes, chicas? ¿El de levantarse? ¿O el de lifting? Cuéntenos. ¿Cuál están haciendo? Es que sí se ve la diferencia. No. ¿Qué va? Sí. Sí se ve. Ok. Ahí. Acá está. Pueden hacer los dos. Un día uno. Y el otro día otro. Y así. Ajá. Líptico. Genial. Dice Brenda. Ok. Sí se nota la diferencia. Dice Marisol. Magda lifting. Me gustó el de levantarse. Dice Nelly. Sí. Adelgazar la cara. Trucazos, trucazos que estamos. Aquí anda Nelly. Es que no las veo. Aquí. Nelly. Qué padre. Qué padre que estamos todas reunidas. Bueno. Y ya. Ya hagan de cuenta que ya terminamos lo que es la base del rostro. Y nos vamos a ir a los ojos que les digo que vamos a hacer súper sencillo con esta misma paleta. O sea, yo por eso la tengo bien gastada porque cuando me voy de viaje, esto utilizo para maquillarme todo. Esto y la base del maquillaje y demás. Entonces vamos a tomar, pues no sé si que tengan o lo que tengan a la mano. Espérame, espérame Marisol, espérame, espérame. Sí. Después del rubor, es que perdón, me estaba poniendo el rubor. ¿Cómo te pusiste las perlas? Es que no vi cómo te pusiste las perlas. Ah, bueno, es que las perlas puede ser o este rubor o las perlas. No necesariamente los dos, porque las perlas de rubor, tú ya eliges el rubor que tú quieras. Oh, ok. Quise usar las perlas porque me daban un poquito más de color, pero puede ser uno u otro el que tú elijas, el rubor que ustedes tengan. Ok. Igual el iluminador puede ser este iluminador o el iluminador de perlas. Es que aquí tengo todo. Espérame. O en lugar de este, del bronceador, el bronceador de perlas. Ok. Que aquí está. O sea, lo que pasa es que este está muy práctico porque están las tres en una. Y acá, pues, si lo tienes en tu casa, pues aquí usas primero este, y luego el iluminador, y luego el rubor. Ok. Este, o combinados, o como tú quieras. Entonces, puede ser el rubor que sea. Ok. Bueno, entonces vamos a irnos con esta misma paletita para seguir con la misma tendencia. Y quiero usar, pues, ¿qué tienen de brocha, muchachos? Yo normalmente cuando ando a las carreras, que es normalmente, este, con esta, con una brochita así, o con la que usamos para el bronceador. Lo que pasa es que está muy grande. Este, me le pongo en todo el párpado. Ok. Cafecito en el párpado. Ok. Así es, el bronceador. Lo ponen en el párpado. En todo el párpado. Ok. Procuren dejar esta parte en el huesito de la ceja. Esto, déjenlo libre. Ok. Porque ahí le vamos a dar luz. Con el iluminador. Entonces, así un maquillaje súper básico, diario. Esto. Pueden, si no tienen, también pueden usar una brochita difuminadora que no es de Oriflame. Pero, pueden usar la brochita difuminadora que es más precisa. Y se lo pueden aplicar. En todo el párpado. Y en el huesito de la ceja. Dejando esta parte libre. Libre. Ok. ¿Vamos bien o vamos rápido? No, perfecto. Aquí dice, la brocha que utilizan es una por color o es la misma para todos. Es la misma, ¿no? ¿Nomás la sacude bien o qué? No. Yo como no me pinto, no se la agra. No, por ejemplo, yo usé esta específicamente para el bronceador. ¿Cuál usé otra? Usé otra para el iluminador. Y para el rubor. Y usé esta para el rubor. Una brocha gorda como esta utilizó para el iluminador. Utilicé una larga, así, para el iluminador. Es una larguita. Sí, sí, sí. Suelta. Y esta para el rubor. Y cuando hablas de sombras, ¿también cambias o cómo le haces? ¿La qué, perdón? Cuando hablas de sombras, ¿también cambias? No, no, de sombras y cambio, sin cambio. Sí, porque de sombras, que les digo que ahorita como va a ser un maquillaje súper básico, pueden usar la misma del bronceador en los ojos, porque pues esa es la sombra que vamos a usar. Ajá. Sí, o pueden usar otra diferente, una difuminadora como esta, que es larguita. Ajá. Ok. Este con el mismo bronceador, con este. Y ya le pueden dar ustedes la intensidad deseada. Inclusive si no tienen brocha, pues con el dedo, no pasa nada. Y se lo van difuminando. Que yo normalmente con el dedo siempre uso esta, el iluminador. Y lo van a tomar con su dedo, ya sea con el que se sientan más cómodos, yo siempre uso este. Que no sé qué dedo sea, el anular, no sé. Anular, creo. Y se lo van, se van aplicando con el dedo. Presionan. Solamente en el párpado móvil. Si tenemos párpado caído. Si tenemos párpado caído. Pues ya, ya ven que. Cubre todo el párpado, ¿no? Entonces esta. Esta parte ustedes se la van creando. Aquí sí van a necesitar una brocha. Se la van creando sobre el párpado caído. O sea, ustedes la van a hacer la dibujar la cuenca, por así decir. La pintas. Ok. ¿Pero con el café o con el iluminador? Con el café. Con el café. Ok. Ya que se pintaron la cuenca, las personas que tenemos el, el que tienen el párpado encapotado. Cierran su ojo y con el iluminador. Se van, donde aplicaron, donde dibujaron la cuenca, abajo se van aplicando el iluminador en el párpado que cerraron, vaya, lo van a tener cerrado y se lo aplica. Así, y miren, ya va cambiando. Qué lindo. No, yo me emociono cuando estoy maquillando. Sí, con eso sí, con eso sí, con cómo cambia uno. Sí, bastante. Y luego, bueno, pues se lo hacen en el otro ojo, igual. Toman con el dedo y se lo aplica y le da la intensidad que ustedes quieran. Ok. Y lo mismo es con las otras sombras, es lo mismo, solamente que cambian los tonos. Ustedes eligen una paleta de sombras y se van a aplicar la más clarita, que es la sombra de transición, que es la que va en esta parte. Y normalmente siempre viene una satinada o una brillosa, que es la que va en el área del párpado móvil. Y luego viene otra, que es más oscura, que esa le da profundidad al ojo. La profundidad se aplica en esta parte, en esta esquinita. Y ya ahí cambia, o sea, y ahí es otra óptica distinta, que ahorita no lo vamos a hacer, nada más nos vamos a ir. Y nada más se la ponen aquí en la orillita, ¿verdad? Aquí en el piquito. Ah, en el piquito. Todo está en triángulos, este es un triángulo más grande, este es un triángulo interno y este es un triángulo externo más chiquito. Eso es todo. No tiene ciencia, la única cosa es que hay que practicar, practicar mucho, porque dicen, ay, es que ya no me sé poner. Pues sí, nunca vas a saber ponértelo si no practicas. Claro. Y con esta misma sombra, les digo que vamos a usar esta nomás, y con una brochita más pequeña que ustedes tengan, se lo van a poner en esta parte de abajo del ojo. Que lo mismo que se hacen acá arriba, se lo, idealmente se lo tienen que hacer en esta parte. Ok. Entonces, nada más hasta la mitad del ojo va a llegar esta sombra. ¿Van bien, chicas? Sí. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Y, aunque no se vea tanto, sí se ve. Es que ya me estoy viendo acá, pero luego me veo en el espejo y sí se ve. Y con esta brochita, la misma, la voltean y toman un poquito de iluminador y se lo colocan en el lagrimal. Porque con el dedo, con el dedo no alcanza a llegar y no hay la suficiente precisión para hacerlo, para colocarlo en el lagrimal, aquí en esta parte. Es un triangulito, le digo que todos son triángulos. Y le integran con la de arriba. Y acá, abajo también. Lo ponen abajo, hasta donde llegó el café que nos pusimos abajo. Ajá, y era café abajo. Perdón. Sí, sí, era el bronceador. El bronceador. No pasa nada, le puedes poner. Arriba, ¿verdad? Vas a andar más riosa nomás, no pasa nada. Perdón. Se me fue. No pasa nada, sí. Sí, nos colocamos el bronceador en esta parte de abajo, hasta la mitad. Ok. Ok. Y luego le damos vuelta a la brochita, o si tienen otra brochita limpia, toman el iluminador, se lo colocan en el lagrimal, lo integran con la de arriba y lo extienden hacia abajo, hasta donde llegó el bronceador. ¿Sí? Perfecto. Tengo muy mala luz aquí, cuando nos tomemos la foto me voy a salir. Ok. Idealmente, pónganse enfrente de una ventana, por eso yo siempre me pongo enfrente de la ventana, porque se necesita luz. Y fue lo que hice, me tuve que mover a la ventana. Sí, se necesita luz para saber qué tanto maquillaje te estás poniendo, porque cuando no tenemos luz nos aplicamos demasiado. Como no vemos, nos aplicamos mucho. Este, bueno, yo voy a tomar un poquito más del bronceador y lo voy a aplicar en esta zona de la esquina, para darle más intensidad. En este triangulito, ok. Con cualquier pincel que ustedes tengan, de preferencia difuminador, si es un poquito más chiquito que este, pues está bien. Porque hay, hay tamaños y hay, este, hay tamaños que son especiales para el área del ojo. Aquí se aplica el sentido común, o sea, si el área del ojo es más pequeña, por lógica, el, el pincel debe ser más pequeño, ¿verdad? Que en este caso no es así, ¿por qué? Pues bueno, yo ya le, tengo medida ahí la, la precisión. Una chula. Oigan, y luego yo lo que hago es enchinarme las pestañas, antes de ponerme el delineador. El delineador, primero se enchina, ok. Sí, porque luego si te lo, si te pones el delineador y luego te enchinas las pestañas, te lastimas el delineado. Entonces, tienes que hacer doble trabajo. Totalmente. Entonces, enchinemos las pestañas. Este es un enchinador de origen, que me gusta mucho. Sí, porque ese no lastima, oye, hay unos que lastiman, pero ese no lastima nada. Sí, hay, hay uno negro que me pellizca bien feo. Ajá. Este, y le dan como cinco veces para que se les enchine bien la pestaña. Pues yo le doy suficiente porque mi pestaña no es tan larga. Entonces, ahí se quedan como cinco o seis veces presionando. Hasta que quede ya la pestaña levantadita. Y aquí lo que pueden hacer, amigas, es, queridas compañeras de Oriflame, socias. Ya terminamos con, con la paletita de esta de bronceador. Ajá. Eh, me voy a hacer un delineado con. ¿Quieren que les enseñe de las dos? Porque a mí me gusta mucho este plumón. Este jumbo. Es el que tengo yo aquí. Aquí está, aquí me jumbo también. Sí, el jumbo me encanta. Me ha acabado un chorro. Y eso que dura bastantísimo, eh. Qué duro bueno. Sí, dura un montón. Dura bastante. Este, bueno, me lo voy a hacer de este lado con, con plumón y de este lado con sombra para que vean. Ok. Para que vean cómo. Es que, pues la sombra se recomienda para personas que van empezando con delineados y así. Ajá. Bueno, vamos a empezar con el jumbo. Ajá. Lo vamos a colocar en la parte externa. Ay, qué bonito se ve el ojo brutal. Ajá. Este, y vamos a hacer una línea pequeña de la esquina del ojo externo hacia la cauda de la ceja, pero no tan arriba. Nada más es una línea pequeña. Primero obsérvenme y después háganlo ustedes. Ajá. Hasta ahí. Ajá. Ok, es una línea pequeñita. Ok, ok. Sí. Luego ya le van agregando intensidad. Primero hay que fijar la línea. Y luego yo me voy de la parte media del ojo hasta, no hasta la esquina, no hasta aquí, sino hasta un poquito más abajo. Llevo una línea para crear un triángulo hasta antes de que termine la orilla de la línea que trazamos inicialmente. Ok. ¿Sí alcanzan a ver? Ajá, sí. Y se forma un triángulo y ese triángulo y ese triángulo pues se rellena. Luego ya nada más lo rellenas, ¿verdad? Ok. Exacto. Los rellenos con el plumón. Dice aquí, Ale, dice, si tenemos el párpado caído, ¿es con el ojo abierto? No, con el ojo abierto. Si tienen el párpado, una disculpa es que se me olvida, se me olvida que tenemos diferentes tipos de ojos. Cuando tenemos el párpado encapotado, va a estar el ojo abierto y se van a marcar la línea hasta, pues hasta donde ustedes quieran. Y luego se la bajan, de ahí se la bajan. Y ahí sí van a tener que cerrar el ojo para que pueda llegar hasta la línea de las pestañas. Pero no se lo hagan tan largo, o sea, nada más hasta donde llegue, donde llegue el pliegue, hasta ahí con el ojo abierto y luego ya lo bajan, ¿ok? Con el párpado encapotado sí es con el ojo abierto. Ok, ok. Y no necesariamente tiene que llevar un delineador. Ok. Digo que ya esto es en gustos, pero bueno, pues aquí se lo estoy poniendo. Y luego ya todavía queda esta parte, unen la parte del lagrimal con la línea que trazamos inicialmente, hasta unirla con la que trazamos inicialmente, que ya es un tramo muy corto. Y ya, ahí queda. Ya le dan la intensidad deseada, le vuelven a pasar, pero sobre la misma línea el plumón para que quede más negro y así. Y ahora les voy a enseñar con una sombra, que también puede ser con un pincel negro, ¿eh? Ok. Con un pincel negro. Betty dice la explicación otra vez, si tienes el párpado caído al momento de marcarte la rayita, Betty, es con el ojo abierto. Con el ojo abierto. Con el párpado caído, te vas viendo en el espejo hasta donde llega tu pliegue de la capa que te está cubriendo el párpado móvil. Este, lo alzas hasta el pliegue y luego de aquí para abajo. Y ahí sí vas a tener que cerrar el ojo y que no queda una línea recta, queda como que así, como que un triangulito así. Pero al momento que tú abres el ojo, sí se ve, sí se ve como si tuvieras una línea recta. O sea, es una visión distinta con él. Pero sí se puede hacer el delineado. El delineado. Bueno. Ok, se los voy a hacer con una sombra. El otro. Si no tienen, este, el pincel que puede ser el que usamos. Bueno, voy a usar este. El que usamos para la ceja. O un pincelito angular súper delgadito. Este está divino, me encanta porque está bien delgado. No sé si lo veo. Sí. Entre más delgado esté, mejor. Pero ok, vamos a usar este que usamos para la ceja. Y vamos a tomar una sombra oscura. Estoy usando esta porque no tengo de oriflame. Pero puede ser esta o puede ser un lápiz delineador negro. Pero váyanse con una sombra. Y vamos a empezar como empezamos acá. Pero vamos a presionar nada más así para que se haga la primera línea. Presionamos. Y luego la alargamos un poquito. ¿Ahí? ¿Dónde quedó? Es el delineado con sombra. Este es el delineado con sombra. Con sombra, chicas. Y ya te hiciste delineado. Lo que se les haga más fácil. Y recuerden que la práctica lo es. Es correcto. Quitamos un poquito de exceso de sombra. Este, y vamos presionando para aplicar la sombrita. Este es más noble porque es más fácil para mí. Bueno, quizás a otras personas se les haga más fácil el plumo. Ya todo de pie. Y ya se van, este, haciendo la, el delineado. Igual las personas que tienen el párpado encapotado con el ojo abierto. Se van viendo. Van viendo la, este, hasta dónde llega. Y luego se lo van uniendo de aquí para abajo. Perfectísimo. Con sombra nunca lo he intentado. ¿Alguien está haciéndolo con sombra, chicas? Si son masters. Porque yo nunca lo he hecho con sombra. Pero practicaré. Y es que con sombra pueden usar cualquier tipo de color de sombra. O sea, es. Claro. Delineadores no hay tantos, pero sí. Pero sombras, pues sí. Exacto. Delineadores también hay muchos. De muchos colores. No, este, Oriflame. Ah. Oriflame creo que no tiene tanto delineador. No. En líquido. De colores. Ajá. Porque están estos que ya no los volvieron a sacar. Que también están muy padres. Que tienen. Con sombra, ¿no? Es sombra de ojo en barra. Pero también tienen delineador. Están padrísimos. Este es un verde. Ajá. Este es el que estoy usando yo. No, sí. Sí vienen ahorita en oferta. De hecho, tú, Marisol. Ahorita vienen al 50%. Vienen estos. Bueno. Ah, ¿son dobles esos o no? Son dobles. Ah, esos son dobles. Ah, no. Vienen los sencillos. Los que son sombra nada más. Sí. Estos ya no los volví a ver. No, ¿verdad? Bueno, sí. Ya sé cuáles dices tú. Tenían dos puntas, sí, cierto. No, este no los volvieron nunca. Tienen la sombra. Tienen los delineadores de lápiz, ¿verdad? Los on color. Los verdes y los así. Sí. Y están padrísimos. Sí. Igual, si se aplicaron y le quieren dar otro tono distinto sobre el negro, se pueden aplicar uno de estos. Tateado. Lo que ustedes quieran. Me lo voy a poner en la base este azul. Pues tengo mucho que pedir hoy, porque yo también soy muy básica, necesito más color y además variedad. Ya que estoy aprendiendo, quiero variedad. No, una vez que ya te enganchas con el maquillaje a lo que yo hago. Sí, así como que está muy limitado este stop que tengo. Sí, pero es que es eso. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos a recomendar productos? Sí, sí, sí. Déjame pedirme más. Y ya vamos a acabar. Bien padre. Ya después de esto sigue pues la, el rímel o ¿cómo se llama? La máscara de pestañas. Que a mí se me acabaron todos y mi hija me quedó, mi hija me dejó sin la que yo tenía, se la llevó. Voy a usar esta que es la de In Action. Te traigo la en doble efecto. Sí, es que la otra. Yo había pedido, pero esta ya no tiene y la que pedí se la llevó mi hija de viaje. Entonces esto me encanta. De hecho, yo creo que esta es mi preferida. Sí, pero pues bueno. En fin. No tengo. Y esta, sí me gustó esta la de In Action. Se me andan acabando las máscaras de pestañas de Ripley. 50 off, 50 off ahorita. Esta máscara sí me gusta, fíjense. Muy bien. Y ya se lo aplican en las pestañas. Y así se quieren poner pestañas postizas, pues ya. Que no creo que sea tu caso, Fabiola. Si tienes muy poquito de maquillaje, pues no creo que te vas a querer. No, no, para seis postizas jamás he usado. No sé si algún día lo usaré en algún evento, pero no, nunca. Mira Marisol, nunca me había pintado, delineado, porque mis ojos son como hundidos. Ajá. Como gordito lo de aquí. Ajá. Mira. Pero mira cómo queda, o sea, si lo cierro, queda así, como dijiste. Ajá. A ver, déjame verte. Pero si lo abro. Ah, sí, bruto. A ver, cierra. Mira. Cierrele. Cierrele. Y es que queda como que una rayita. Ajá. Y luego baja. Se veía bien fea. Sí, se veía bien fea cuando hice la pura raya así para abajo, porque se veía, o sea, lo tengo literal, mi ojo es así, como gordito. Encapotado. Ajá. Sí, todo. Entonces, se hace cuenta que quedó una línea para abajo y se veía bien fea la pura línea. Y luego ya como que la rellené. Ajá. Pero abierto, pues se ve bien padre. Se ve padre, sí. Es que así es el efecto. Se ve bruto. Qué emoción. Hay que practicarlo mucho. Practicarlo. Y luego, si quieres, te vas con un delineador líquido, que es el de pincelito. Ajá. Es como, pero eso ya, bueno, se requiere más práctica, que es como, pues, el pincel. Con un pincel. Ay, no, cállate con eso, que me da la temblorina ahí. Sí, 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 se requiere más práctica. Por eso les digo que tienen que estar todos los días, todos los santos días. Pero, tipo, o sea, la elevación que le dé aquí, ¿es la correcta o era un poquito más arriba? No, está bien. Está bien, o sea, es que depende de tu gusto. Si tú ves que fue demasiado, pues le vas a dar menos en la próxima ocasión, ¿verdad? Y si dices, no, pues yo creo que me faltó, tú ya le das un poquito más. Y ya tú vas viendo, vas probando a tu gusto, como te sientas tú bien. Ok. Marisol. Mande. Hola. Mira, yo usé este de las sombras, de la opción que diste, pero lo usé nada más hasta la mitad. También tengo el problema del párpado. Del párpado encapotado. Ajá. Pero lo usé hacia la mitad del, de aquí hacia abajo. Primero me hice la rayita y luego me rellené con. ¿Pero con el ojo abierto? El azul, sí. Ok. Sí, sí, se ve muy padre. Me gustó, me gustó el efecto que se ve así, pero también me gustó cuando abre uno el ojo. Ajá. Porque se ve como esta parte que decías tú que, a resaltar la esquinita. Ajá. Sí, es que se ve ya, se ve la línea, o sea, dándole, le da continuidad. Me gustó mucho, este, el, pero usé esta sombra. Sí, está bien. La doble. Sí. Ok. Sí, eso está muy padre. Gracias. Qué bueno que le está ayudando. Bueno, ya ustedes se dan las capas necesarias en su, en sus pestañas. Hay a quien le gusta con el, la, la, la máscara waterproof, ¿verdad? Contra agua y, y no, yo soy de agua, o sea, que no sea de, de contra agua, o sea, que no me gusta así como que despintarme mucho, pero aquí veo, por ejemplo, Ale dice que a ella no le gusta que es lavable. A mí sí me gusta que es lavable. ¿Tú cuál prefieres? Yo uso, depende, depende de la ocasión, no uso, me gusta la que no es waterproof, la regular. Me gusta la regular también. Pero si, si voy a algún lado, o a alguna playa, o, o así, este, las que son waterproof, te levantan más las pestañas y te duran más. Correcto. Entonces, sí uso las dos, pero normalmente la regular es la que uso más. Ajá, correcto. Y si no, pues la que haya, porque pues, ¿verdad? Sí, pues si aquí, Marisol Barrientos dice prueba de agua, sí, pues ya es la que es cuestión de gusto. Sí, es cuestión de gustos. Todo es correcto en el maquillaje. Si te funciona, eso es lo correcto para ti. Si no, a ti te funciona, a la otra no le funciona y hace otra cosa a ti. Ya. Bueno, nada más me le puse, este, máscara de pestañas acá arriba. Ajá. Y lo que quiero hacer, nada más, por si le quieren dar un toque de color, me voy a aplicar un tono, este, azul en la línea de agua de las pestañas de acá abajo. Para que se vea distinto, darle un toque de color. Ah, qué padre. Y todas, no. Sí, qué padre, chicas, estoy muy triste. Necesito más color. Ajá. Este está muy tenue, pero también puedo usar el otro, que es más oscuro, este. Yo, por lo general, abajo también me pongo el negro, de verdad. Ay, ya lo supe. ¿Qué se está poniendo? El delineador. El delineador, si quieren, es opción. Abajo. En el, en el agua, no, en la. En la línea de agua. En la línea de agua, sí. Ah, yo también voy a hacer eso. A ver, bueno. Con un color distinto. Yo estoy usando un azul. De hecho, tengo ese, déjame lo saco. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es que el otro, a veces, cuando no está muy, este, son muy duros. Los caliento aquí primero en la palma de la mano para darles más suavidad. Ajá. Ok. Y luego ya que lo caliento, me lo aplico. Ajá. Bien. Usen el, bueno, estoy usando más clarito. Ajá. Inclusive lo pueden bajar un poquito más sobre las, las pestañas, pero muy poquito. Ajá. Casi nada. Ajá. Y ya le da un toque distinto. Puede ser cualquier color, ¿verdad? Yo ahorita estoy usando el azul. Es que el azul favorece mucho a los que tenemos los ojos cafés. Ok. El azul es muy favorecedor para el, resalta el color café. Ajá. Ese, el verde que viene, esos colorcitos de, de, de on colors, también me encantan. El verde y mi hija, mi hija, todos los tiene, pero sí. Sí. También se pueden poner uno blanco. Yo uso mucho los, los beige o los blancos aquí para abrir más el ojo. Ese se abre más. Ajá. Ajá. Si sobre, si estamos usando sombras muy cargadas, este, con el blanco abrimos más el, el ojo. El, pero ahorita como el, el look es demasiado básico, le estamos dando un toque de color con, con, con un delaneado. Ajá. Ajá. Ay, sí, me encantó. A ver, te ve, mira. A ver, déjame te ponemos aquí como. Yo batallo para, para el delineador, pero creo que, mira. Ándale, sí se ve ahí azul, perfecto. Sí se ve. Y ya tú le puedes dar la intensidad que quieras, aplicándole más y más y más, hasta que llegues a darle más. Ajá, sin miedo, sin miedo. Tú dale. El marido, ¿a dónde vas? Te van a decir. Sí. Al mandado. Ajá, 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 qué triste. Al mandado, al super. Las que estén en la misma ciudad, chicas, pues vayas a tomar un café, hombre. Hacer la comida. Exacto. El desayuno. Hacer la comidita, el desayunito. Si tengo el ojo grande y redondo, ¿cómo hago el alargado? Dice aquí. Ay, si tengo el ojo grande y redondo. Igual nada más tú puedes, este, es que les digo que todo es a prueba y error. Nada más puedes hacerlo en la, solamente en la esquinita externa y no llevarlo hasta acá. Ajá. Pero pues básicamente es lo mismo, ¿eh? No, no, no cambia tanto. Nada más dándole forma a, o dándole la forma que, que a ti te vaya agradando. Ajá. Así es, o sea, porque, pues sí, puedo, yo, yo lo estoy haciendo a mi manera. Que, pues ya tengo muchos años. Pero, pues, hay personas que tienen los, los ojos distintos. El, la forma de ojo es distinta. Ajá. Y, y ahí ya es cuestión de, de cómo te vaya gustando. Yo, ah, prueba y error he aprendido. Así que, ay, no, se ve fatal. Ay, déjame le quito. Ah, bueno, le voy a poner un poquito más. Claro. Y así, así es como, como vamos recreando todo a nuestro gusto. Yo me apliqué blanco en vez de azul y me encanta. Ajá. A ver, enséñanos, Marlins. Así es. El blanco también es bruto. Me encanta. A mí me gusta mucho la combinación de blanco. Echame, échame los ojazos. ¡Oh! ¡Uh, Barbie! ¿Dónde está la Barbie Girl? Súper bien. ¡Ay, qué linda! Muy bonita. Ajá. Muy bien, muy bien. Qué hermosa. Qué lindas. Les digo, cualquier cosita. No, ya si se ponen glitter y todas las más cosas, pues, ¿qué hay en sí? No, yo luego llevo unos, unos, este, maquillajes que son muy construidos en el, en el, en el, en el TikTok, ¿no? O sea, que se ponen una cada otra cada otra. ¡Ay, Dios mío, santísimo! ¿Yo también vivir bonita? ¿Dónde, mamá? ¿Dónde estás? Dime. ¿Tú también vivir bonita? También. Ay, mi reina, te ves más hermosa. Hermosísima. Es la más hermosa de todas. Sí, hay maquillajes muy, este, muy complejos, la verdad. Muy, las hacen demasiado complicados. Y, ¿para qué tanto? Sí, no, qué tanto. Pero podría, es, que es cuestión de gusto. La que es linda, la que es linda, linda. Bueno, con cualquier cosita ya resalta, pero. Así es. La que no, pues, pueblos. Lili, cuéntanos cómo van. Allá Lili se juntó como con cinco. Allá Lili, cuéntanos cómo van. ¿Cómo van tus chicas? ¿Cuántas somos? Aquí estamos. Ya andamos quedando bien guapas todas. Sí. Ay, qué padre. 62, Marisol. Tienes, tienes. A ver, ahí está. Eso. Salud. Muy buena audiencia. Seis. Estamos seis. Muy bien. Ay, qué hermosas todas. Oigan, yo pienso que nada más me conozco y nada más vamos un chorro. Qué padre. Sí, no, no, no. Tenemos, tenemos audiencia acá. Qué emoción. Sí, saluden, saluden, Silvia, Mari, todas. Órale, acá. Qué guapas están quedando ya. Todas hermosas. Se van a ver el rol. Sí, Mari. Aquí está, saludala. Hola. Qué guapas. Hola a todas. Sí. Oigan, bueno, vamos con los labios. Yo tengo estos delineadores de labios. Vayan haciendo su lista, amigas, porque veo que algunas no tienen nada. A mí estoy. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Conmigo. Qué barbaridad. Bueno, yo uso estos, están padrísimos estos, este, delineadores. Yo aquí tengo también. Brutos. Así tengo, sí. No sé cuál sea este tono. A ver, déjame ver. Déjame ver mis lentes, porque no veo. Yo tengo uno de lapicito de Uncolor. Sí, hay unos muy buenos. Estos también están buenísimos. Ándale, ese es el que tengo. Sí, ese precisamente. Es rojo. Está brutal. Es el que tengo aquí. Ajá. Yo cuando, cuando hago este tipo de look, siempre le cargo a los labios, porque como esto es muy tranquilito, trato de poner los labios más intensos, pero es como ustedes quieran. Igual se pueden poner un nude y se va a ver muy bonito. Yo ahorita voy a usar los labios más intensos, pero se pueden poner un nude, porque a veces el color les espanta, amigas, este, o pues, igual, pues, al gusto, ¿no? Ajá. A ver, ¿qué color es este? Espérenme. Miren que no veo. Está la de esta, más bien chiquita. Dublín. No, a mí ya se le borró. Si no tengo delineador. No, pasa nada. Yo casi no uso, pero, pues, ahorita, porque aquí lo tengo. O, igual con el mismo labial, te puedes delinear los labios con una brochita. Ay, creo que hay brochitas para labios. Sí. Tomas, tomas el delineador, tomas el labial y te vas delineando. Primero te vas delineando los labios y luego ya te lo rellenas con el, con el labial. Aquí todo se soluciona. Ay, qué padre. No se ve bruto este del lifting. El del lifting se ve bruto. Métame gusto. Sí. Ok, bueno, se van delineando sus labios. Primero nos hacen el piquito del arco de cupido. Y luego ya siguen el labio. Muchos expertos y profesionales recomiendan delinearse los labios siempre. Sí, ¿verdad? Sí. Y ahí le van dando forma a sus labios. Hay personas que se delinean sobre el labio, o sea, para hacerlo más grande. Sí, yo sé, eso me da miedo, pero bueno, ya lo voy a probar. Sí, es cuestión de gustos. Yo nunca lo hago, ¿eh? Pero. Sí, sí, por ejemplo, a Leida sí, sí es de, de, de que se pone así, se le va a Leida, pues se ve muy bien, aunque ella es toda exótica y así. Este. Gracias, Yeri. Y chicas, vayan, les vamos a pasar su listita, para que hagan su pedido, no se hagan ansia. Sí. Bueno, y este mismo delineador está muy noble porque está demasiado cremoso que se lo pueden rellenar, se pueden rellenar los labios con este delineador. Eso es lo que he visto yo también, que se lo rellenan y te dura muchísimo más. Te dura más, exacto. Es un delineador, vaya mucho más pigmentado. Ok. Y se me olvidó ponerme el Tender Care. Yo siempre. Al inicio de los labios, porque, pues, se resecan. Yo siempre me pongo el Tender Care. Está. O a veces me delineo y el Tender Care y ya, porque se hace como que mixa el color. Exacto. Miren qué lindo. No, si yo me chuleo yo sola. Este, y luego, pueden ponerse el labial que ustedes elijan sobre este, normalmente de, idealmente del mismo tono o de los tonos parecidos. Y, yo siempre, de los siempre, 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 porque yo soy team gloss. Uso un gloss, siempre. A mí no me gustan los tonos mate. Los, los nuevos que llegaron, los Lipspa, es el que traigo ahorita. Esto está padrísimo. Porque tiene también colorcito. Exacto. Te lo puedes poner solo o combinado. En este caso, pues, yo nada más usé el delineador que me rellené y el gloss. Ajá. Y ya se me hizo mucho. Y listo. Y soporten, porque así. Y soporten. Y ya nada más terminamos con el fijador de maquillaje. Ajá. Ok. Me estoy apuntado para comprármelo. Porque, ¿qué pasa con el fijador? ¿La bruma? La bruma no, ¿verdad? La bruma no. No. El fijador de maquillaje. El fijador de maquillaje. Ah, ok. Mira, la pregunta. ¿Qué hace el fijador de maquillaje? Lo que hace es que todos los polvos que nosotros nos aplicamos se funden con nuestra piel. Se integran a nuestra piel y no se ve la piel polvosa. Ajá. Es correcto. Y con esta esponjita, pues, ahí me lo aplico en toda la cara. Y listo. Y listo. Ya quedamos. Muy lindas. Muy bellas. Todas. Qué barbaridad. Gracias, teacher. A la otra vamos a estar listos para una maquillaje de noche. Te lo prometo. Ahorita somos muy básicas. Oigan, creo que me pasé de la hora. Qué bárbara. No, está muy bueno el chal. No pasa nada. Sí, así de que ya sienta esa señora, por favor. Ya se acomoda su cabellito. Ya, no, hombre, ya. Estamos listas. Ahora sí. Y listo. Listo, chicuelas. Listo, amigos. Ya quedamos. ¿Cómo ven, chicas? ¿Qué les pareció? Coméntenos, coméntenos. Y luego ya nada más posan. Ajá. Las que no tienen un cámara abierta, ya saben que tienen que abrirla, por favor. Váyanla abriendo, váyanse preparando para ahorita tomar la foto final. Padrísimo, lindo, muy lindo. Qué buena clase. Muchas gracias, gracias. Gracias. Hasta que me puse los lentes, pude leer una disculpa. Que no veo. Ajá. ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron hoy? Ahorita, Otip. Súper padre, qué bueno. No, no. Qué bueno que les sirvió. Obvio. Si no me siguen en mis redes sociales, síganme. Síganla. Por favor. Ya puso aquí su lema ahorita, su Instagram. Ahorita les pasamos el TikTok. Muchos tips. Y sí, yo creo que aparte me encantó el lifting con el otro. O sea, voy a practicar el delineado un poquito más para arriba. Porque yo me lo hacía de acá para acá. O sea, me explico. O sea, de adentro hacia afuera, en vez de afuera hacia adentro. Sí. Perdón, perdón. Ah, de los triángulos de, sí. Sí, el triángulo del ojo. Ajá. De iluminación, de todos los triángulos. Exacto. Todos en triangulito, grande, chiquito, más chiquito y así. Todos en triángulo. Por aquí quiere participar una integrante del equipo, Silvia. A ver, a ver. Este, pues felicidades para la modelo que nos está enseñando a maquillarnos. Quedó, pero profesionalmente, guapísima. Me gustó mucho cómo se maquilló, cómo nos fue dando los tips. Y nada más, una sugerencia que le hago para nosotros, no para ella. El delineado de labios, perfecto. Pero me hubiera gustado que se hubiera puesto de otro color su, su, el otro. Porque yo acostumbro usar el contorno, el delineado de labios y otro color. Y que voy a ver qué otro color se puede poner para ver. De qué, igual lo puedo hacer ahorita, de qué otro color quieres. Ahorita te lo hago. Algún otro color. Digo, por su, su maquillaje tan bonito. Para ver, ¿verdad? Ya hoy tiene otra, este. Otro tipo de, de opción. Ajá. Exacto. Y qué le iba a decir. Y felicidades, felicidades. Estoy encantada. Gracias. Para tener. Ya me quité el maquillaje. Les digo que el maquillaje se borra. Oye, que bárbara con una práctica que te lo borras. Qué barbaridad. Y la necesito porque tiene bien bonita su piel. Porque me pongo todas las cremas de Oris Plain. Todas las cremas de Oris Plain. Sí. De verdad, ya tengo muchos años usándola. Ah, ok. ¿De qué color quieren el, el, el labial? Este, un, un rosita, un nude. Ándale, algo así. A ver, voy a poner el nude de eso. Pero con el mismo delineado. ¿Con el mismo delineado? Ajá. Ok. Tú dices el delineado rojo y que adentro se ponga otro labial. Eso es lo que dices. Mira, me voy a poner el delineado rojo. Ajá. Y el nude. Ajá. Ándale. Ajá. Ok. A ver. Para ver. Sí. Yo también soy puro oriflén. Todo, cabello, todo, todo. Y estoy viendo la piel de la señora que, este. Marisol, guapísima. Ajá. Ajá. Qué bonito se maquilló. Ajá. Gracias. Se mira más bien. Ya. Sí. La práctica. Sí. Va a quedar en Facebook para pasarlo a mis socias. ¿Perdón? Va a quedar en Facebook para pasárselo a mis socias el video. Ah, sí. Ahorita lo pasamos. Ajá. Le pasamos sus redes sociales y la grabación para quien no se pudo conectar. Sí, porque fue muy bueno. Sí, sí, este. Sí, sabemos que muchas personitas estaban trabajando. Ok. Qué bonito se te ve. Qué bonito. Mira. Abante, que cuando, cuando me delineo, yo, es raro que me delinea los labios. Es raro. Pero cuando lo hago, este, me delineo y luego difumino un poco el delineado para que no se vea tan duro. Ese es muy buen tip, ¿eh? Bueno, es que luego aquí, en el maquillaje, la línea dura, pues es muy dura y no se ve bonito, no se ve estético. No se ve suave. Entonces, hay que suavizarla un poquito. Buen tip, bueno. Con una brochita delgadita. Ajá. Vale. Y luego ya, bueno, pues te aplicas. Este es el nude de, estos, estos me encantan. Estos son de mis favoritos. Ajá. Los amo, amo, amo. Y ya quitaron uno que, que también me gustaba mucho, que era el coral. Ajá. A ver si regresa. Ajá. Sí, sí, qué bonito. Guau. Se te ve muy lindo así también, de todos. Ajá. ¿Qué tan cierto es que los colores rojos son nada más para en la noche, para? No es cierto. ¿No? Le tengo miedo, yo voy a ponerme un rojo. Casi siempre he usado. Le queda, le queda muy bien ese tipo de color a todo el maquillaje. Ajá. Es muy bonito. Ahí está. ¡Ey! Bravo, gracias a... ¡Qué lindo, qué bonito! Con plasión aquí. Con plasencia, amigas. Súper, súper lindísimo todo. Y bueno, pues... Y por la que... Gracias, gracias, qué bonito. Y la que soporte. Aquí todas son muy lindas. Gracias, gracias, gracias. Hijo de su marisol, pues te volaste la barda con todos los megatips que nos diste, todo el tiempo que nos dedicaste. Aprendimos mucho y pues ojalá que nos quieras volver a compartir ahí tus tips. Claro, claro, luego hacemos un look de ojos ya específicamente en el ojo porque el rostro ya lo van a saber. Practíquenlo mientras, sí, practiquen todo lo que hicimos, algunas quizás ya lo saben porque pues aquí ya vemos amantes de todo, de maquillaje, de piel, de salud, de demás. Pero las que no lo saben, no lo tienen muy aprendido, practíquenlo, practíquenlo, practíquenlo para después ya pasar a un look de ojos ya con tonos de, pues los tonos que ustedes me digan o los que ustedes quieran y hacemos algo, ¿ok? Me encanta, me encanta, Marisol, pues mil gracias por tu tiempo, ya nos, ya nos urge irnos a pasear. Sí, ya, ya, me pasé un poquito más del tiempo que me dijeron, pero pues. No, hombre, no, aquí. Era necesaria. Era necesaria, exactamente, súper, súper padre, dice, Crisol, dice, una clase de preparación de piel, eso también está muy interesante. Crisol, aquí andas, amiguita hermosa. Aquí andas. Aquí andas. Te quiero. Sí, aquí, aquí andan todas tus chicas, todas sus chicas aquí andan, Karen, todas, todas aquí andan, aquí andan, entonces súper bien, súper bien. Pues nada, Marisol, mil gracias por, por tu tiempo. Vamos a etiquetar ahorita el espacio videíto, tómense la foto, etiqueten a Marisol para también hacerle, hacerle publicidad y hagamos el pedido de lo que nos faltó, oigan, porque sí, estoy, me di cuenta que estoy demasiado básica. Sí, váyanle anotando los productos que les hacen falta o que les gustan. Ya para la próxima estar bien armadas, así es, así es. Pero yo sí, sí uso mucho Oriflame, aparte de otras marcas, pero a mí me encanta Oriflame, me encanta, excepto los correctores que ya ven que, que bueno, ya salió uno que sí me gustó. Exacto, exacto, cada quien sus gustos. Pues perfectísimo, Marisol, pues gracias, les mando un fuerte abrazo, ya, ya les tomé aquí fotito a todas las que ya están aquí bien puestas y las que no, etiquétenos como quiera, tómense la foto y ahí nos, ahí nos etiquetan en las redes. Así es. Vale, les mando un abrazo, chicas. Gracias, chicas. Un abrazo. Un besito, que tengan un excelente día. Gracias. ¡Qué hermosas! ¡Uy, qué bonita! ¡Uy, qué bonita!